Les voy a mostrar un pincelín de L'Oreal, donde nos promete que nos va a facilitar a la hora que queremos hacer nuestro delineado. ¿Les ha pasado que se les dificulta hacer su delineado? Este pincelín trae al final una especie de planilla, simplemente la recargas al final de tu ojo y te va a quedar un delineado perfecto, así de fácil y sencillo. En cuanto yo lo pueda adquirir acá donde yo estoy, lo voy a utilizar y se los voy a mostrar y vamos a ver si realmente es tan fácil como se ve. Vemos que la chica solamente recargó la planilla, agarra el pincelín, comienza a colocar el producto, perfecciona una vez que lo retira y listo, así de fácil y sencillo les va a quedar este delineado. Y los productos de L'Oreal, estamos viendo que son productos de gama media, donde tú puedes adquirirlos perfectamente bien en cualquier tienda de autoservicio, en cualquier lugar y son muy fáciles de adquirir o por lo menos en Amazon también. Bueno chicas, vemos que este producto nos va a facilitar a la hora que queremos hacer nuestro delineado. Este tipo de marca la puedes encontrar fácilmente en las tiendas comerciales, solamente déjenlo encuentro y les ando grabando y les ando diciendo si realmente está tan fácil de utilizar y si realmente está tan flexible para la hora que queremos hacer nuestro delineado, pero al parecer por el video que les mostré, la chica le queda perfectamente bien su delineado. Así es que en cuanto yo lo tenga, yo les aviso. Si tú lo utilizaste, avísame y dime si realmente es tan bueno como se ve. ¡Gracias! ¡Gracias!